Sky Porque, baby, llámame No sé, ni cómo es El que tú me vuelvas a querer Baby, llámame, baby, baby, llámame Yo sé que tú a mí me amas y me tratas como él A mí me contaron cosas sobre ti, son fakes O eso espero porque no te sabría ver Venga, baby, llámame Venga, baby, llámame Yo sé que tú me amas y me tratas como él A mí me contaron cosas sobre ti, son fakes O eso espero porque no te sabría ver Venga, baby, llámame Venga, baby, llámame Tienes cosas que me llaman la atención Tus gustos y tu pasión Tus expresiones me creen a una sensación Es algo raro, como un temblor No me atrevo a decirte qué siento No quiero incomodarte por el momento Somos amigos sin derecho Eso te ha dicho, eso está hecho Tengo ojos pasas y yo no le gusto No quiero darle vueltas al asunto Cada vez esto es menos justo Hablo de ti, hablo de mi mundo En la indicada, si decimos la verdad Yo creo que me volvió a ilusionar Yo soy un muchacho y ya es mi copa mundial Las barras tienen un tema donde comunes Yo sé que tú a mí me amas y me tratas como él A mí me contaron cosas sobre ti, son fakes O eso espero porque no te sabría ver Venga, baby, llámame Venga, baby, llámame Yo sé que tú me amas y me tratas como él A mí me contaron cosas sobre ti, son fakes O eso espero porque no te sabría ver Venga, baby, llámame Venga, baby, llámame Venga, llámame Venga, baby, llámame Venga, baby, llámame